Hola amigos de Crack de Fútbol, la historia de la selección de Ecuador y el Mundial de Qatar 2022 El conjunto sudamericano vuelve al Mundial después de una renovación que ha supuesto un cambio generacional El plan de esta selección ecuatoriana se construyó desde cero cuando llegó el desconocido seleccionador argentino Gustavo Alfaro Para poder dar algo de estabilidad tras los cortos y pocos exitosos mandatos de Hernán Darío Gómez, Jorge Celico y Jordi Cruz El camino hacia Qatar parecía largo y tortuoso cuando Alfaro llegó en 2020 Pero desechó a la vieja guardia incluyendo a jugadores como Antonio Valencia, Cristian Novoa y Felipe Caicedo Para dar paso a los jóvenes como Piero Incapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata entre otros Se trataba de hincarle el diente al desafío y dejar nuestra huella en el proyecto sin alterar la esencia del fútbol ecuatoriano Y al mismo tiempo introducir elementos nuevos para tratar de revertir la dinámica que hizo que Ecuador no se clasificara para la edición 2018 en Rusia Dijo a FIFA.com Alfaro no teme cambiar de táctica en función del rival Pero el 4-4-2 es la formación más habitual aunque también emplea regularmente la 4-3-3 Durante las eliminatorias utilizó el 3-5-2 pero no lo ha vuelto a usar Tras la reestructuración de Alfaro, Ecuador se convirtió en el equipo más joven en clasificarse en Sudamérica Con una media de edad de poco más de 25 años Lamentablemente algunos futbolistas clave han sufrido graves lesiones como Robert Alboleda, jugador de Sao Paulo Que se rompió los ligamentos en el tobillo en junio Así como Ayrtor Preciado, del Santos y Joao Rojas, del Monterrey Ecuador se clasificó para el torneo tras quedar cuarto de la zona sudamericana Con dos puntos de ventaja sobre Perú Que tuvo que ir a una repesca intercontinental y perdido ante su similar de Australia La estrella, el héroe no reconocido y el seleccionador Moisés Caicedo, sin duda alguna, es la estrella de este equipo O como le gusta que lo llamen, niño Moï La estrella del Brickton se ha convertido en una pieza indispensable del equipo nacional Aportando el equilibrio y la estructura defensiva necesarios Como centrocampista, box to box contribuye al ataque pero también ayuda a la saga Lo que ha llevado a su actual entrenador en el Brickton, Roberto De Servi A calificarlo como uno de los mejores centrocampistas de la Premier League De Servi añadió Caicedo es un jugador top con y sin balón Hay muchos jugadores que son muy buenos con el balón Pero sin él, en espacios defensivos no son tan buenos Con Caicedo no veo nada que no esté al máximo nivel Está claro que no es el típico jugador estrella No marcará un gol de chilena desde la línea del medio campo Ni deslumbrará a los rivales con sus sedosas habilidades Pero eficaces pases, su gran posicionamiento y su inteligencia para leer el juego Podrían ser fundamentales para que Ecuador pueda progresar en el torneo Se trata de un jugador que no siempre brilla con luz propia en un partido Y que a veces incluso está en el banquillo Pero que es enormemente valorado por todos los integrantes de la selección Por lo que hace dentro y fuera del campo Se trata nada más y nada menos que de Ángel Mena Uno de los futbolistas más experimentados del anticolor Cuya inteligencia permite a su equipo jugar el fútbol de alta velocidad Que prefiere el entrenador Es un jugador sur con gran visión de juego y un magnífico disparo Ahora tiene 34 años y desde el 2019 está en el club León Mexicano Gustavo Alfaro Nacido en Rafaela Santa Fe en Argentina Dejó su carrera de futbolista en el 92 para dedicarse a ser entrenador Y 30 años después estará en el Mundial con Ecuador Se ha ganado el cariño del público ecuatoriano por su forma de hablar y representar a la selección Así como por su confianza la cual transmite a sus jugadores Había entrenado a varios clubes a su país Entre ellos Boca Juniors así como Al Ali de Arabia Saudita Se hizo cargo de Ecuador 30 días antes del primer partido de clasificación para el Mundial En medio de una pandemia No fue fácil Admitió Después de que Ecuador se clasificara para el Mundial Dijo en un discurso entusiasta El reto era como una pared en blanco donde tenía la posibilidad de colgar su foto haciendo la historia Tenían que creer y lo hicieron Creyeron desde el primer día Se mantuvieron unidos Fueron pacientes Fueron perseverantes Y también persiguieron sus sueños hasta el final Nadie creía que Ecuador Pero hoy Ecuador se mantiene en pie Ningún jugador de la selección Ni el cuerpo técnico Ni de la dirigencia de la FF Se ha referido a la problemática de los derechos humanos en Qatar antes del torneo Y tampoco se involucrará mientras el equipo esté ahí En el fútbol ecuatoriano no hay problema en aceptar las condiciones culturales que existen en Qatar Y el equipo no será parte de ninguna campaña Como la de llevar el brazalete de capitán con los colores del arco iris No ha habido declaraciones oficiales sobre la posición de las de color Pero parece claro que los jugadores no se involucrarán en el debate Hasta un próximo video cracks Chau chau ¡Gracias!